Estaba mirando, y el de adelante yo creo que sí, el que fue al vidrio justo, justo ahí, que el chofer me dijo, si esto hubiera sido un arma más grande, nos mata. Escuchame, ¿y tu familia qué te dice? No vayas más, por ejemplo, tus hijos, mamá, no vayas más a hacer compras, no sé, tu marido, no... No, 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 para nada. No, no, me conocen. Que no les vas a hacer caso. No, me conocen que voy a seguir viajando. Me parece muy bien. Bueno. Estaba yendo todos los martes. No, 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 no bajó los brazos jamás. Me parece bien. No, no, por favor. Valiente Estela Maris, un abrazo muy grande, gracias por charlar con nosotros, te lo agradecemos profundamente. Gracias, Miriam Astaita. Nos acercaste una declaración que revela muchísimo, un excelente trabajo periodístico, Miriam Astaita, muchísimas gracias. Bueno, doctor Pablo Fernández Pereira, hipótesis. Esta ruta es nuestra, vos por acá no vas a transitar, y tus micros tampoco. ¿Está claro? Sí. Y si no te das cuenta de la amenaza que te hacemos, te valiamos los micros. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Ahí estás descartando que hay una interna entre empresas... Es una mafia de las compras que se está, están tratando de sacar un competidor leal, un competidor honesto, lo quieren sacar... A Marianela. Exacto. La quieren sacar a Marianela. La quieren sacar a Marianela. Exacto. Entonces, le dicen, mensaje mafioso, escuche, esta ruta es nuestra, vos por acá no vas a pasar, tus micros no van a pasar. Bueno, pero pará, si se trata de eso, Marianela puede decir, bueno, no vamos más por la ruta dos, vamos por otra ruta y se terminó. No, pero digamos, tiene esa opción. No será, vos decís esa hipótesis, ¿no? Yo sigo... La digo en función de lo que me están diciendo. No, no, por supuesto, sigo pensando en la hipótesis de guerras locales en Mar del Plata o entre empresas de transporte o entre grupos que quieren vender, quieren llevar justamente a los compradores a flores o a la salada. ¿Por qué? La pata del negocio, ¿cuál es? ¿La venta de pasajes? No, no, no es la venta de pata. La pata del negocio son las compras. Además, no te olvides que acá se cobra comisión, en algunos casos, por cada micro se va a comprar. Y un micro transporta promedio un millón y medio de pesos. Pero vos decís que... Cash, cash. Pero vos decís, digamos, el negocio de los, por ejemplo, de Marianela, no es tanto los... No digo de Marianela. No, 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 pero por ejemplo, los que son como Marianela, no es tanto el negocio de los 5.500 pesos de euros, sino que los llevan a determinados negocios y los negocios le pagan una comisión. Esto es lo que me están diciendo. El problema de la mafia, de los tours de compras, pasa fundamentalmente por dos elementos. Uno, el asalto del robo crítico en ruta, ruta abierta, cuando les cruzan los autos y les quieren robar el dinero en efectivo que traen para las compras. Sí. Que para eso hay algunos... Eso es robo. O robarse la mercadería. Exactamente. Perfecto. Eso por un lado. Pero el otro tiene que ver con las comisiones que pagan algunos, algunos comerciantes, para que vengan a comprar a su negocio. Está bien. Y no al otro. Pero eso, a ver, los compradores... No hay factura de esto, no es un negocio en blanco. Los compradores, los compradores que van desde Mar del Plata a la avenida Avellaneda, recorren a Avellaneda, no se van a quedar en su negocio. A Avellaneda van a otros puntos. Pero van a recorrer distintos lugares, porque no son tontos los compradores, van a decir, no, 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 vamos a quedar en este negocio. Evidentemente, si los inducen a ir ahí, dicen, sí, pero nosotros también queremos ir acá, acá, acá. Se les terminó la comisión. Ahí se les terminó la comisión. Es muy sencillo. Cuando uno camina por Florida, va a haber mucha gente que quiere orientarlos hacia un determinado local. Bueno, cobra por cada pasajero que entra. Esto es así, es sencillo. Pero seguramente ese que paga comisión vende más caro. Voy a la historia y para cerrar, cuando los micros a la distancia paraban en un bar y no paraban en el otro. Es claro, no, por supuesto, ahí sí van a comisión. No tienen opciones. En flores tienen opciones y en la salada también. Pero bueno, y hay que investigar todas las hipótesis. Gracias, doctor. Gracias.